Sabéis lo que ha pasado, ¿no? Pim, pim, rueda desinflada. ¿Y cuál es el error? Pues venir sin la bomba de inflama. Y es que es así, es que se me olvidan las cosas. En fin, os voy a hablar de unas cosillas mientras vengan a recogerme. Soy Juanpe Vázquez, esto es Planeta Trial Log, cabeceras, y empezamos. Aquí estoy, en una puerta aquí, tirado. La bomba de inflama, me cago en todo. Yo aquí que vengo con mis ruedas tubelizadas, aquí estupendas, que no me digas tú que no está guapa mi bicicleta así, es que es una preciosidad, con mis tubelizados aquí, con mi Grand Prix 5000 y todas mis cosas, y ahora cojo y no me traigo la bomba y fíjate cómo está esto. Fíjate cómo está esto, me cago en la mano. Bueno, como veis aquí estoy tirado en mitad de la carretera, y bueno, en una cinta, una cinta de aquí de cochino. Ya sabéis que aquí en Extremadura hay mucho jamón bueno, mucho cochino, y también hay muchas vacas, que también hay vacas por ahí. Mirad las que atentas están. Ya quisiera yo tener a deportistas así de atentos, fíjate, fíjate las vaquitas. Si es que me he puesto a hablar y se han venido para acá, si es que es impresionante, que les gusta aprender. Si es que aquí las vacas, así sale después la carne que saque y la leche que sale. Si es que son vacas inteligentes. Si es que aprenden, aprenden de lo que van escuchando por ahí, aprenden. De sus patrocitos, de las conversaciones, de la mía ahora aquí hablando de los manillares. En fin, lo que os voy a hablar hoy, que venía además con la idea de haceros el vídeo, pero bueno, al final he pinchado y van a tener que recogerme y no lo voy a poder hacer bien. Pero bueno, la idea mía era hablar hoy de los manillares. ¿Y por qué? Pues porque en los estudios biomecánicos, algunas veces me preguntáis que si la anchura que tenéis de vuestro manillar, que si es buena, si necesitaríais algo más ancho, algo más estrecho. Con el tema de los manillares, va a depender mucho de cómo seas tú como piloto a la hora de controlar la bicicleta. Tenéis que tener siempre en cuenta que un manillar más estrechito siempre va a tener una conducción un poquito más difícil. La bicicleta se va a hacer más juguetona o más reactiva, más nerviosa. Más nerviosa, sale la palabra, más nerviosa. Entonces, con manillares estrechitos, la bicicleta está claro que a la hora de conducir vais a tener peor conducción, sobre todo a la hora de tomar curvas o a la hora de hacer un giro, porque la circunferencia que va a hacer vuestro manillar va a ser siempre un poquito menor. En el caso de manillares más anchos, tenéis el problema aerodinámico. Con un manillar más ancho, la distancia, el hueco que vais a crear en medio, toda la parte que vais a tener con el cuerpo que va a tapar, la distancia que hay entre una puntera y otra, va a ser también mayor. Entonces, el choque del viento que os va a dar contra el pecho va a ser mayor. Vuestra aerodinámica, por tanto, va a ser peor. Vais a ir un poquito más lento por culpa de una mala aerodinámica. ¿Cuál es la tendencia ahora en los manillares? Pues la tendencia es a manillares muy, muy pequeños. En ciclismo ya se está haciendo y en triatlón, sobre todo de corta distancia, se está yendo a manillares de 38 para gente súper, súper alta. Yo, mi recomendación siempre ha sido que el manillar dependa un poco de la anchura del ciclista. Si es un ciclista corpulento, que tiene una distancia considerable entre los hombros, pues está claro que va a necesitar un manillado un poquito más ancho. Pero esa tendencia, como digo, ha cambiado un poco. Ahora la mayoría de la gente está cogiendo ese manillar muy, muy pequeño, siendo ciclistas de envergadura. Así que eso, por un lado, tendría ahí que manillares más cortos os van a dificultar la conducción, manillares más largos os van a penalizar con el tema aerodinámico. Y por eso yo siempre digo que va a depender del ciclista, va a depender de la agilidad que tengáis, de cómo os habéis mover en situaciones de pelotón, por ejemplo, en situaciones con gente en la que te pueda ver toques, en giros, en bajadas, en bajadas pronunciadas. Ahora, por ejemplo, ha sido el campeonato de España de media distancia de triatlón. Pues bueno, ha habido gente que ha competido con bicicleta de ruta y ahí posiblemente hayan tenido un poquito de ventaja en la bajada, sobre todo en el kilómetro 25, porque había una bajada muy pronunciada. Pues habrán tenido un poquito más de ventaja en esa conducción, en esa bajada. Pero claro que se me ha metido aquí un bicho o lo que sea, y me está picando ahí. Bueno, por otro lado, con el tema de los manillares, está el tema de las punteras. Las punteras, esta parte de aquí, pues también depende de cómo conduzcáis, de cómo seáis como pilotos, el que esa puntera esté un poquito más hacia arriba o un poquito más hacia abajo. La tendencia natural, o lo que es normalizado, lo normal, es que esa maneta vaya en horizontal. Es decir, esta parte de aquí que vaya en horizontal. Muchas veces nos encontramos con ciclistas en el estudio que esta puntera va más hacia arriba, se queda aquí arriba. Entonces, bueno, esto a nivel biomecánico nos afecta después en toda la parte trasera, en el apoyo en el sillín. Así que de entrada, o sea, de aquellos que no tengáis hecho estudios biomecánicos, de entrada ponerlo esto en horizontal. Ni hacia abajo, ni hacia arriba. ¿Qué pasa si lo tienes muy hacia arriba? Pues que te llevará el peso hacia atrás. Tu cuerpo estará más sentado en la parte de atrás del sillín. Como digo, eso sin un estudio biomecánico es complicado de ver. Pero bueno, de entrada, así como norma general, horizontal. Por otro lado, otra tendencia que está habiendo es colocar estas punteras hacia adentro. ¿Veis que aquí están un pelín, vale? Si seguís esta línea, están un pelín hacia adentro, pero muy, muy poco. En cambio, me he encontrado en estudios biomecánicos, gente que tiene esto totalmente desplazado hacia adentro, y el manillar hace aquí así, y aquí como que se curva hacia adentro. ¿Ese manillar curvado hacia adentro es bueno, es malo? Pues bueno, al final, a nivel aerodinámico sí que puede tener alguna ventaja. A nivel aerodinámico, el que vayan las punteras metidas hacia adentro, va a hacer que nuestros hombros se metan un poquito más hacia adentro. Entonces podemos conseguir algo, pero luego poco más. A nivel de comodidad, armados de muñeca, gente que se le duerme mucho las manos, la tendencia normal es llevarla. Como yo la llevo, el resto de cosas las podéis probar por vosotros mismos, o sea, hacer pruebas y ver cómo andáis. Y lo ideal, ideal, es que vayáis a hacer un estudio biomecánico, y que todo eso se vaya probando, sobre todo con datos. Porque yo, por ejemplo, en el estudio que tengo el STT, el sistema que pone 20 marcadores en el cuerpo, y se ve en 3D con 4 cámaras y una, ¿sabes? Súper tecnología. Pues cualquier modificación de estas en el manillar, pues nos afecta a todo. Nos afecta a la cadera, nos afecta a la rodilla, nos afecta a los tobillos. Entonces una pequeña modificación en una cosita, nos puede afectar a otras. Y bueno, si no nos molesta nada y no tenemos problemas, bien. Pero en el momento que haya molestia, haya dolencia o lo que sea, pues tenemos que estar pendiente porque puede ser que nos cause más problemas. O sea, sin pensarlo, cualquier movimiento en manillar nos puede causar un problema más gordo. Y en cuanto a manillares, poco más. Otro día, si queréis, os hablo un poquito de otros elementos, de sillines o de otro tipo de elementos. Pero los manillares, yo creo que con esto, podéis hacer vosotros. Podéis tener claras esas ideas, esas posiciones. Y bueno, nos dejaríamos a un lado el tema de las potencias. Que eso sí que sí o sí hay que mirarlo en un estudio. Mucho cuidado con aquellos que compráis las potencias integradas en el manillar. Porque eso, sin hacer un estudio mecánico, os estáis arriesgando a que no os valga después y tengáis que cambiarlo o tengáis que venderlo o cosas así más complicadas. Así que bueno, espero que os haya resultado interesante el vídeo. A mí, personalmente, como siempre digo, me podéis seguir en redes sociales, en Instagram, en arroba juanquevásquez. Voy a seguir aquí esperando que no paran de pasar coche. Pero no consigo que venga aquí mi señora a recogerme. Y poco más, que si os ha resultado interesante el vídeo, que les deje la manita de me gusta. Me imagino que estaréis suscritos. Pero bueno, para aquellos de pista y yo que todavía no os habéis suscrito, pues os animo a que os suscribáis. Y mientras, pues voy a seguir aquí con mis amigas Las Vacas, que parece que me están escuchando y están ahí todas atentas, que les interesará mucho el tema de los manillares. Así que Extremadura es así. Tenemos vaca, tenemos cochino, tenemos jamón. Mira qué simpática las vaquitas. Qué bueno, que no me entretengo más. Que seáis buenos, que entrenéis mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!